Gracias, compatriotas. Hoy día estamos en Pueblo Nuevo de Conta, estamos celebrando un aniversario más de uno de los programas sociales que son parte de una política social. Cuando llegamos a gobierno lo que teníamos eran algunos programas sociales, pero faltaba una política social, una política que permita articular cada programa y permita darle a todos los programas una dirección, que es justamente la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza y pobreza extrema. Para esto hemos tenido que crear un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Y dentro de los programas que hoy día articulan esta política social, CUNAMAS es un aprendizaje del gobierno respecto a la experiencia popular de los huahuahuases. Cuando la población pobre se organiza para cuidar a los niños velando por su seguridad, sobre todo su seguridad. Porque las mujeres hoy día salen a trabajar todos los días y con quién se quedan las criaturas. Entonces aprendimos y aprendimos que era necesario recoger esa experiencia y volcarla en algo más institucional, en algo más consolidado. Y el CUNAMAS es eso. Porque el CUNAMAS no solo brinda seguridad, sino brinda la estimulación temprana que requieren nuestros hijos. Y es el primer paso para la educación inicial. Es por esto necesario que todos los gobiernos regionales, Nelson, los alcaldes, entendamos esta filosofía y podamos con los padres de familia articular un solo camino, que sea del CUNAMAS a la educación inicial. De tal manera que no pierdan nuestros hijos el aprendizaje. Y eso es un reconocimiento porque los niños que salen de CUNAMAS a un centro educativo, ya vienen con una mejor preparación para poder iniciar lo que es toda su fase escolar. A diferencia de los niños que no entran a un CUNAMAS y van directamente a la educación inicial. Hay una gran diferencia. Y es por esto que yo invito, no solamente a las madres de familia, a los padres de familia, a llevar a sus hijos al CUNAMAS, si no invito al gobierno regional y a los alcaldes a trabajar juntos con el gobierno central y si nos entregan más terrenos saneados, nosotros le daremos más CUNAMAS a costa del gobierno central, a costa del MIRIS. Pero no solamente estamos trabajando lo que es CUNAMAS. Hoy día celebramos el tercer aniversario de un programa que ya viene beneficiando a más de 300.000 niños y niñas. 200.000 ya han pasado por CUNAMAS y ahora están en educación inicial. Y más de 100.000 hoy día están en lo que es CUNAMAS a nivel nacional. Y vamos a seguir trabajando. Porque en ese sentido, creo que es una buena medida para poder luchar contra una serie de factores como la inseguridad. La lucha contra la desnutrición, porque ahí tenemos que trabajar con los padres y madres de familia el consumo de los micronutrientes, que es lo que dijo Nelson. Y que tenemos que hacerlo particularmente en Lima, región, que todavía tiene cifras altas de desnutrición o de anemia. Tenemos que trabajar juntos en ese sentido. Es una responsabilidad de cada alcalde y cada gobierno regional, pero sobre todo de cada padre y madre de familia, porque son ellos los que les dan el micronutriente. Y debemos capacitarlos, porque en muchos casos, hablaba ahora con los trabajadores de CUNAMAS, que les agradezco de corazón el trabajo que están haciendo, y nos decían que hay que enseñarles cómo se usa el micronutriente, porque si lo van a disolver en agua, se pierde la calidad del micronutriente. Tiene que ir en las comidas. Es decir, tiene que haber una capacitación. Y es importante el compromiso de los padres y madres a que sus hijos utilicen y consuman ese micronutriente que el Estado los pone a disposición de ustedes. Por otro lado, en esta política social, también estamos trabajando otros programas. Programas que antes no existían, porque no había una visión social del país. Había una visión y un estrés solamente de crecimiento económico. Crecimiento económico resuelve todos los problemas del país. Falso. El crecimiento económico no necesariamente resuelve todos los problemas del país. Si no, podemos mirar la historia como en la época del guano, del salitre, del caucho, ha habido crecimiento económico. Pero la pobreza se agudizó. Porque el problema de fondo es la calidad del gasto. La calidad de la inversión. Como en una familia, cuando baja sus expectativas económicas, sabe dónde tiene que ajustar, pero dónde no puede tocar. No se puede tocar la comida, la alimentación de nuestros hijos. No se puede tocar la salud y la educación de nuestros hijos. Entonces, uno está haciendo calidad de la inversión y calidad del gasto. Y eso es lo que tenemos que trabajar en el Perú. Es por esto que nosotros hemos ido creando una serie de programas que llegan a la vena del pueblo, como es Pensión 65, que hoy día es una pensión no contributiva a adultos mayores de 65 años, y que ya son más de medio millón de adultos mayores que tienen este beneficio de Pensión 65. Trabajamos Caliguarma. Caliguarma o Niño Vigoroso, que reparte 3 puntos, beneficia a 3.2 millones de niños y niñas de escuelas públicas a nivel primaria y en la Amazonía primaria y secundaria. y reparte 3.5 millones de raciones diarias. Este es un esfuerzo sin precedentes. Esto no tiene nada que ver con el PRONA corrupto. No tiene nada que ver. Este es un programa que se da toda la etapa escolar, todo el periodo de clases, no 30 días o 60 días. Y es un tema que estamos trabajando con diversos diversas empresas que pueden trabajar como proveedores de alimentación, no amarrándose a 4 o 5 empresas como fue en el pasado. Caliguarma es algo innovador, es algo novedoso, es algo popular y es algo que tiene que asumir la población como parte de ustedes. Caliguarma tiene que consolidarse como viene haciendo, pero trabajando con responsabilidad, con las APAFAS, con los directores de colegios y con los alcaldes. Trabajando juntos vamos a consolidar Caliguarma. Y así hemos venido trabajando más programas como Beca 18, Beca Presidente de la República, becas que permiten a los jóvenes que no tienen recursos económicos acceder a la educación superior. Esa es una política social que estamos aplicando al pueblo peruano. Es por esto que señalo que este gobierno viene consolidando dos políticas de Estado que deben institucionalizarse y quedarse en el país. La política social sobre la cual no hay retroceso. Para los futuros gobiernos les advierto que no hay retroceso. Pensión 65, Beca 18, Jaliguarma, Cuna Más y otros programas más, esos no se mueven, esos se quedan porque ya se entregó al pueblo peruano. Eso ya se queda. Sobre eso hay que seguir avanzando con generosidad y con transparencia. Pero no hay retroceso. La otra política en la cual tenemos que señalar que tampoco hay retroceso es la política educativa. No vamos a retroceder. Después de casi 200 años de vida republicana el Estado peruano se ha atrevido. Lo ha hecho en este gobierno nacionalista. Ha superado la barrera del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día estamos en más de 3.5% en educación. Es decir, 4.200 millones adicionales de soles que se han inyectado a educación para intervenir en aquellos colegios que hoy día requieren una modernización, requieren nueva infraestructura, requieren nuevo equipamiento. en mejorar sueldos de maestros, en consolidar programas educativos como este el Sistema Nacional de Becas, en adquirir mobiliario, en darle mantenimiento a los colegios que durante décadas no se daba. Es decir, y además recuperar la jornada escolar de 45 horas semanales porque en el pasado la educación era una política elitista. Solamente los que tenían plata podían acceder a educación de calidad y el resto cuatro horas de educación secundaria o cinco horas en primaria porque como no se construían colegios y había más jóvenes había más demanda lo que hacían es partir los turnos y para partir turnos para que una escuela tenga tres turnos hay que recortar las horas de clase y eso afecta la calidad educativa eso tenemos que corregir por eso solo este año estamos interviniendo en más de mil colegios a nivel nacional es decir más de o aproximadamente tres colegios por día eso porque necesitamos más infraestructura educativa porque hoy día no son 15 o 20 millones los peruanos como hace 10 años hoy día somos más de 30 millones y hay más demanda educativa por esto es importante señalar que esta política educativa no tiene retroceso esta política educativa se queda así y solo queda para los siguientes gobiernos seguir avanzando con transparencia con generosidad para lograr que el Perú vuelva a ser un país consolidado en su educación con jóvenes que puedan insertarse productivamente en el mercado laboral y necesitamos romper ese esquema de mano de obra barata que la mano de obra valga por la capacidad de los jóvenes entonces son políticas que venimos trabajando por el bienestar del pueblo peruano esto es lo que hace un gobierno nacionalista que vela por la nación y que vela por el desarrollo nacional desde aquí quiero señalar que en cunamás y en estas políticas sociales vamos a seguir trabajando juntos vamos a seguir visitando los cunamás vamos a seguir visitando las escuelas los tambos los programas sociales que estamos haciendo junto con Nadine con Paola vamos a seguir trabajando porque aquí todos somos activistas de la política social de este gobierno y del Perú muchas gracias a todos ustedes gracias